Se confirmó en el diario oficial el acuerdo gubernativo 278-2021, el cual oficializa la fijación al salario mínimo para el sector agrícola, no agrícola y exportadora y de maquila para el 2022. El presidente Alejandro Yamatey respaldó esta decisión basado en velar por la seguridad social de los guatemaltecos. Al respecto, de esta forma quedó el salario mínimo en Guatemala, agrícola más bonificación 3.122 quetzales con 55 centavos, no agrícola más bonificación 3.209 quetzales con 24 centavos, exportadora y de maquila más bonificación 2.954 quetzales con 35 centavos. El acuerdo gubernativo que legalmente da vida a la fijación al salario mínimo en Guatemala inicia a regir el 1 de enero del 2022. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.